Bueno, los piropos son normales en diplomacia, por lo tanto no hay que exagerarlo lo que ha hecho Obama. Pero sí es cierto que lo ha piropiado un poquito de más, por así decir. Podría haber dicho el buen liderazgo del presidente Rajoy, el liderazgo, la forma como está llevando el tema, y ha dicho el magnífico, fantástico, gran liderazgo. Por lo tanto, aunque hay un pozo de diplomacia, de cortesía ante el visitante, sin embargo, dado la forma que se ha expresado, es claramente que quería echarle un piropo y que se notara. Por eso montó luego la reunión con la prensa de 45 minutos, que en el despacho vale mucho tiempo, para que Rajoy pudiera explayarse entre la prensa española y la americana, y él también dar a entender de nuevo, confío en lo que está haciendo el presidente español. Por lo tanto, sin exagerar la importancia que ha dicho, la tiene. Cuando llegó Rajoy al poder, las relaciones... Yo soy crítico de Zapatero, creo que en política exterior fue muy mediocre, y su actuación, cuando estaba Bush en el poder, fue de niño de escuela. Fue ruinosa para España. Cuando no se levantó en aquel desfile... No se levantó, sacó las tropas a la carrera, lo justificó de una forma que parcialmente llevaba razón, políticamente, no quiero sacarlas, pero decía que las tropas estaban en situación ilegal, y era mentira, estaba en situación ilegal, y luego alentó a otros a que se marcharan. Eso fue lo que... Alentó a otros en Túnez, cuando tú al mundo le dijo que el problema de Irak se solucionaría si la gente siguiera el ejemplo de España. Unidotez.